Full 3 Pírate una posición, Gope Vale ¿Ve a alguien o qué? Negativo, pero aquí esta casa se puede subir arriba del todo Es lo que voy a hacer Yo he pillado una buena posición, tío Aquí donde estoy, en la terraza esta Vale Ahora mismo creo que los tiroteos van a estar aquí, en esta zona Pero claro, están muy cerca de hospital, tío Yo creo Las colinas tienen ojos Sí, yo creo que nos va a echar de aquí Va a cerrar y vamos a tener que irnos de aquí Da igual Ya, eso sí Da igual, da igual Si da, da igual ¿Dónde está el tabaco? ¿Dónde está el tabaco? ¿Dónde me lo dejo en el coche? Ah, Dios El señor del tabaco Bueno, nos voy a quitar más los guantes A esta altura Lo que pasa es que no, macho Nos va a joder Nos va a... De verdad es como cierra más arriba de Jojo El naranja A ver Solo por joder No, por hacernos cruzar el puente No, yo creo que va a cerrar aquí Y tengo barco, pero está afuera Tengo barco, pero está afuera Se avanza hasta el barco y ya está gope Está afuera Mira, te voy a marcar el barco Está aquí Aquí, en naranja Miento Aquí Aquí, naranja Ahí está El barco No, desde mi lado hay una colina Ah, pues detrás de la colina está el barco Y está muy mal Vale No es, no es A ver que cierre Y ya lo vemos No es que nos vamos a reír Por cierto, tenemos moto Podemos cruzar rapidillo Por el puente ¡Eh! Un cuarri aquí delante de mi cara Javi ¡Hola, hola, hola! Javi, javi, javi Viene gente ¿Dónde? Gente, gente, en coche Vale, vale Copy, copy Va en busca de E Lo sé Bueno, que venga Ha cerrado para otro, ¿eh? Es uno nada más, guapi Pues cuando se pare le da No, no, son dos, son dos Vale No, uno No, no sé dónde está el quarry Me ha visto, me ha visto ¿Me ha visto? Buggy, buggy, buggy Enfrente mía No me ha visto Sí, me ha visto No, ¿qué haces? Buggy solo Buggy solo Cúrate, coño He matado, lo he matado ¿Y el que tengo aquí, gope? No, he matado a uno Que va con un buggy solo No he matado a ninguno De los tuyos A ninguno He matado el que estaba por mí ¿Te cargas? Vale Tenemos que irnos, ¿eh? Gope, tengo aquí a un tío Voy, voy, voy para allá Voy para allá Dame un segundo Vale, ya lo he visto, gope ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde es aquí? Mierda ¿Lo tengo? No Coño, ¿qué pasa aquí? Salta y corre hacia mí Salta, vete y corre hacia mí Vete, vete y corre hacia mí Tengo una MK14 Vente, corre hacia mí Tengo una MK14 He dejado una OMP Hay que irse, ¿eh? Con mirada por 8 ¿Pillo la moto o qué? Pilla, pilla Han cogido el coche Vamos a morir, ¿eh? Es uno solo, ¿eh? Es uno solo Lo he matado, lo he matado, lo he matado Lo he matado Corre Lo he matado, lo he matado A la carretera Para, para, para Lo tengo, lo tengo Para, para Lo he matado Ahí lo tienes, ahí el loot Lo tienes ahí El loot Del tío Madre mía, cómo lo he matado, chaval Venga, amarillo A naranja, a naranja Sigue la carretera Sigue, sigue la carretera Sigue Amarillo o a naranja Naranja, naranja Está dentro ya Aquí está dentro ya Ya, ¿dónde quieras? Sí, ¿dónde nos paramos? En una casa, en una nave Lo que tú quieras, ya, pero ya Ahí, en esa nave Aquí ¡Lo sabía! Es que lo sabía De atrás Nos disparan de 280 Cúrate, métete todo lo que puedas Sí, sí, sí Eso voy a hacer Dios, tío Tengo el M14x8 Pero sin accesorio ninguno, ¿no? Nada ¿Qué lo sabía, digo? En el momento que baje A ver si puedo aquí apuntar Al que no estaba disparando Una antena Negativo En piedra de ahí enfrente Tampoco No sé dónde estaba, ¿eh? No sé dónde estaba No lo veo Estamos dentro Estamos dentro Estamos dentro Dentro de dentro, Gope Vale, vale Dentro de dentro Yo me quedo aquí en esta esquina, ¿vale? Tengo la... Tío, la MK14 Está... La... La Mini 14 Pero en grande El M14 Sí El M14 El que le gusta a Fran Ojo, viene, viene Vale, puerta Uno menos Mátalo, mátalo, mátalo Bueno, dos, dos menos Ya me lo he cargado Vale No te dejo ni uno, ¿eh? Por ocho Este tiene por ocho Tiene un casco al... Al tres Y una mochila al tres Ese Espérate No, déjamelo analgésico, Gope Que estoy por el analgésico Pues tengo siete Divídelo 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 ¿Y dónde la he echado? Ahí están, ahí En el cuerpo Abajo del todo En el cuerpo Abajo del todo Tienen un car... Eh, Gope, Gope Cúbete Que he dejado el analgésico, ¿eh? Que están disparados a ti Ya, ya, ya No, están disparados a ti Y a mí, ¿no? A mí no me han visto Lo han visto a ti Hay una mochila por tres aquí En el de atrás Gope, ese viene de los contenedores, ¿eh? Ya ¿No cojo el analgésico o lo cojo yo? Párate Bueno, cógelos tú Gope Quiero ver a ver si veo al tío ese Vale, veo un buggy Tiene aquí, ¿eh? También este Sí, sí, lo he dejado yo ahí Y tiene un car Y una sartén Hay que correr, ¿eh? Hay que irse Hay que irse, ¿eh? Hay un buggy enfrente nuestra ¿Qué hago? ¿Cojo el car o el VSS, tío? No sé, pero decidete ya Es que hay dos coches Es que tiene una poroche el tío, ¿sabes? Sí, sí Y chale con el tres Chicas con el tres Digo, mochila el tres O sea, pero me voy a quedar con el... Hola Saluda, YouTube ¿Qué pasa? Hostia Estamos grabando En direct ¡Ah! ¡Ah! ¡He matado otro! ¡He matado otro! ¡He matado otro! ¡He matado otro! Siempre hace lo mismo, tío Siempre se queja Y luego mata a alguien, ¿sabes? Llevo ya cuatro Y con este cinco Pero es que no he matado todavía Ninguno en la partida, ¿sabes? Pero no, ya se está Le he matado Mira por mí el otro Ah, vale Era por mí su compañero ¿Te lo cargan? Buenísimo, Will Sí Vale, pues quedan dos, Will Quedan dos Hostia ¿Lo oigo? Que vaya a ganar Sí, quedan dos Vamos a ganar Si Will quiere A ver si soy yo No Llevo cinco, Will Eres tú, eres tú Eres tú, Will Eres tú, eres tú Te estoy yendo a ti ¡Ah! Aquí los dos no Tengo una MK14 Vale, vale Casa, casa Eh... Robert Buah Eso afino, tío No lo he probado todavía Es como un SKS Pero fuerte Más fuerte ¿Opera, eres tú? Sí Sí No, ¿quién es? No te rayé No me rayé Aquí, díxate Voy por los contenedores Sí, yo también O sea que voy entre contenedores Avanzando Madre mía El AK, tío Como la amo Cinco bajas con el AK Ten cuidado arriba La grúa, eh No, Will ¿Dónde estás? Vale, está en el AK Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo he visto Le he visto a uno Me curo, me curo, ¿vale? He visto a uno He visto a uno de el AK Vamos Ese está más muerto ya Que... Vamos No sé si me ha visto Pero yo lo he visto Gope, ¿tú puedes ir por detrás? Sí, afirmativo Yo estoy dentro Vale, yo... Yo voy a ir por la... Ah, que estás dentro del círculo Sí Lo tengo, lo tengo Me ha visto, me ha visto ¡Hala, hala, hala! Me ha dado Me curo ¿Estoy en primera o en tercera? Yo en primera y tercera No sé, lo he visto Nada, no, ha fallado ¡Me viene, me viene! Cuidado, eh Cuidado, ahí enfrente tuya No lo veo, Gope En la puerta De la nave La puerta de la nave Vete, vete Déjame, déjame pasar Eh, por detrás, Gope Negativo, negativo Toma nosotros Métete, todo lo que pueda, eh Tira humo Entramos, tiramos humo a la entrada Y entramos O sea, no entramos Tiramos humo a la entrada Y es para depistar, ¿sabes? ¡Eh, Gope, Gope! ¿Qué? ¿Qué, qué? No, tío La ha tirado Puto semi, tío Puto semi ¿Dónde está? Aquí, aquí lo tengo Lo tengo En el bidón Contenedor amarillo Se da la vuelta Viene y me remata No, no, no Me remata Me mata Vale, Gope Me remata No, no, no Va por ti, va por ti Vale, Gope Está, está Venga Venga Ahí lo tienes Vale, están juntos En mi cadáver, Gope Ya Mete granada Granada si tiene No Quítala por cuatro, hombre ¡Casi! Casi lo tiro, tío Casi lo mato He tirado a uno Pero me ha matado al otro Ya, tío Me han pillado De impregnante ¡No, güey, cabrón! Encima con el semi, ¿sabes? Que yo no sé Por qué he puesto el semi a arro